Esto pasó en el aire de la 99. Como bien dijiste, estamos comenzando a armar una identidad, ya sea con la parte del distrito alfajorero, ahora nosotros tenemos que empezar con la parte gastronómica y local a tratar de darle la identidad en la parte gastronómica con los productos locales, que tenemos el mar a una cuadra, muchachos, y tratar de empezar a imponer platos regionales que nos identifiquen. Entonces el turista ya va a tener otra visión. Dicen, no, me voy a la costa, vos sabés que me traigo obviamente los alfajores, porque muchísima gente viene acá, se lleva alfajores, ya vas a estar correlacionado inclusive con otras actividades de esparcimiento, recreación, como puede ser inclusive hasta el laberinto de las Toninas, tener, bueno, el mundo marino, que todo el mundo lo conoce, las Termas, y a todo eso, si uno la acompaña y hace un corredor, vamos a tratar de poder concentrar un poco más la oferta turística con un punto de interés que siempre hace el punto más. Esto lo estamos logrando, ya no hemos juntado con colegas, está Matías, es un chico, Matías se puso en contacto conmigo, él agarró el muelle de la Lucila, ahora que se quemó lamentablemente, bueno, él ahora agarró la concesión y lo está haciendo a nuevo, ahí hay un anfiteatro también. Bueno, la idea es trabajar en conjunto, hay que cambiar la mentalidad, Carlos. O sea, uno ya como emprendedor de un restaurante, en mi caso, no me puedo quedar solamente ahí. O sea, si queremos ofrecer servicio y queremos ir un poquito más arriba, tenemos que concentrarnos y comenzar a darnos la mano, y no como competencia, sino como aliados, para poder empezar a tener una identidad, porque si no es identidad para mí solo, y yo solo no atraigo a un público, ¿entendés?, grande. Tenemos que empezar a generar ciertas cartas, platos, gustos, para poder identificarnos, decir, vení que esto es fresco, basta del chamuyo, basta de vender filé de pescadilla por filé de merluza. Bueno, la gente te tiene que decir, señor, esto es filé de pescadilla, se pesca acá, es fresco, y es mucho más rico que la merluza, o es distinto, ¿por qué? Porque es fresco, hermano. El filé de merluza está seis meses por ahí, manguera, hielo, hasta que llega a puerto, y después de eso, otra vez a la freezer, y otra vez a las pescaderías, más hielo, más manguera, se lava tanto ese pescado, que al final a la gente realmente le gusta, porque no tiene gusto a pescado. Entonces, si vos le das la posibilidad a la gente, además le estás ayudando a toda la parte regional. Hemos empezado a hacer, ya a partir de bastante tiempo, invierno todos los sábados, espectáculos, musicales, unos shows variados. Hemos comenzado con blues, jazz, hemos ido por el acústico, melódico, ahora nos toca la parte folclórica, por ejemplo, mañana van a estar Legado Nativo con nosotros, una gente que anda muy bien en el folclore, y bueno, y tenemos otras series de espectáculos que vamos a ir circulando a medida que vaya pasando el tiempo, porque tenemos una agenda bastante surtida, hay mucha gente en la costa que anda muy bien con el tema musical, y bueno, la idea es también formar parte de todo este emprendimiento regional con músicos locales, tratando de dar como espectáculo un condimento más a la gente que viene a comer algo, a veces no sabemos muy bien la gente de Mediana, como nosotros, dónde ir, Entonces, bueno, la idea es disfrutar una noche, sin música a fondo, no hay batería, o sea, es todo muy acústico. Somos Radio Noticias 99.9